Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer esta salve a nuestra Madre, para que realmente ella nos proteja con su manto, para que nos fortalezca en la fe, como escuchábamos también en la Eucaristía. Le vamos a presentar después, dirimos un poco todas nuestras intenciones, todas nuestras preocupaciones. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y dulzura, Dios te salve, a ti y a mano. 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 Amén. 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 Las promesas de Jesucristo. Amén. Jesús. Amén. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la advocación del Rocío, te rogamos nos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.